Hola futboleros, estamos con otro partido de la Liga Serie A, italiana, 7 de febrero de 2018, jornada 25, hora de inicio 14, en el estadio Marco Antonio Vendegodi, en Verona, el Kievo Verona recibe al Cavalier, arbitraje del señor Nazca, asistente del señor Constanzo y el señor Tolfo, cuarto árbitro del señor Aviso, Kievo viene de 4 de las rotas seguidas, 1 a 0 frente al Genoa de local, 1 a 0 frente al Atalanta de visita, 2 a 1 frente al Ayuve de local, 5 a 1 frente al Laracio de visita y 1 a 1 empatado con el Udinese, el 5 del 1, el último punto que sacó, Kalknery viene a empatar 0 a 0 con el Sassuolo de visita, 2 a 0 le ganaba el SPAL de local, 1 a 1 empatado con el Crotone, 2 a 1 perdida con el Miran de visita, de local, perdón, y 1 a 0 perdida de local también frente al Ayuve, dos equipos que tienen que estar muy cuidadosos por el tema de descenso, tanto Kievo como el Kalknery, Kievo está al decimosexto, si bien hay 5 puntos que lo separan del SPAL, está en zona, en zona compleja, bueno, Kievo entonces decimosexto, jugó 24, ganó 5, empató 7, perdió 12, 21 goles a Ford, 41 en contra, menos 20, 22 unidades, en casa, decimosexto, jugó 12, ganó 3, empató 4, perdió 5, 13 goles a Ford, 18 en contra, menos 5, 13 unidades. Calgari, decimocuarto, jugó 24, ganó 7, empató 4, perdió 13, 22 goles a Ford, 34 en contra, menos 12, 25 unidades, fuera de casa, decimocinto, jugó 12, ganó 3, empató 3, perdió 6, 9 goles a Ford, 17 en contra, menos 8, 12 unidades. Kievo va con Sorrentino, Cassiatore, Gamberini, Bani y Jaroszinski, Castro, Radovanovic y Gatemaj, Birsa, Giaccherini e Inglese. Calgari con Cranios, Epitelli, Castani, Andreoli, Faragó, Varela, Bionita y Padoín, Pedro, Farías y Pavoletti. Inglés es el goleador del Kievo con 7 tantos, Pedro y Pavoletti, ambos marcaron 5 para el Cagliari. 0-0, 1-1, vamos a ir con un 0-0 en este partido, 60% para el empate y 20% para cada uno de los dos. No sabe cuál de los dos juega peor, no sabe cuál de los dos está peor y juega peor y va a ir para abajo. Así que creo que con un empate y sin goles a los dos le sirve, suman y por lo menos creo que es lo más adecuado también para lo que es un pronóstico en este encuentro. Bueno, nada más, como siempre, abajo en descripción tienen todas las vías de comunicación, Facebook personal, grupo de Facebook. Si quieres sumarse al grupo de WhatsApp, futboleros reales a través del teléfono, ahí en descripción ya está el Facebook personal y se agregan ahí y me preguntan cómo hacerlo. Nada más, muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo de gol y bendiciones para todos.